...cuente algo de tu vida y vamos jugando... Vamos a hacer una cosa. Yo quiero unir aquí algo que yo son cosas que a veces uno sueña y dice, pues puedo conseguirlo. ¿Por qué? Porque vamos a llamar a Eva Pedrazo y yo tengo aquí a dos mises España. Dos, no, una, dos. Aquí mi amiga Eva, para mí, yo lo he dicho siempre, esto mucha gente lo sabrá porque es verdad que lo he dicho, pero la cara más bonita de las mises he sido siempre Eva Pedrazo. Ay, de verdad, tener amigas así, eres linda. Hoy vamos a repartir, hoy vamos a repartir, vamos a repartir esa cara bonita en dos, que sois muchísimo más que unas caras bonitas, pero es verdad que os conocimos, os disteis a conocer con ese concurso de mi España, ¿con cuántos años hay diferencia? ¿Un par de añitos, un añito, dos? Sí, yo fui en el 88, estuvo Raquel Revuelta y luego ella. Ay, qué maravilla. Nos pasamos la corona y nosotras prácticamente. Bueno, pues yo ya he cumplido. Se me ha reído, ¿eh? Porque además ella tiene mucha gracia, muy graciosa, te ha sido toda la vida. Además, que esos primeros años estuvimos mucho tiempo juntos, viajamos mucho a muchos sitios, ¿te acuerdas en Japón? Sí, bueno, muy en Japón. ¿Qué pasó? ¿Japón? ¿Qué hiciste en Japón? ¿Japón? 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 ¿Nos contrataron en la Embajada Americana? Bueno, fue... Para hacer un desfile de Piela de Ubriquez. Sí, bueno, no, fue Ana Camargo. Ana Camargo, que nos fuimos con ella, sí. ¿Era un desfile la embajada? ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó en Japón? Una semana entera para el desfile. Bueno, pasó un poco de todo, la verdad. Es que éramos las tres, estaba Raquel. Ramos la revuelta. La revuelta, ella y yo. Sí. Entonces, la liábamos un poquito con los chicos. Y además, era muy gracioso, porque íbamos caminando por la calle y todos nos miraban así, porque claro, las tres tan altas, con los tacones, además que íbamos. Y claro, éramos jóvenes, íbamos puestas. Un momentísimo. Requetepuestas desde las 12 de la mañana. Y claro, los japoneses, la verdad, nos miraban así por la calle, llamaban la atención, sí. Yo recuerdo una anécdota en un restaurante japonés que nos metió a guarda Ana y dice, solo estábamos las tres y Ana, las cuatro, comiendo. Yo me invito a comer. Las mesas eran de metal, con una parrillita en medio. Y yo, bueno, aquí, ahora aquí está. Que quería gambas. Sí, yo quiero gambas. Y traes las gambas, pones las gambas y hace así con los palillos. Va a coger la gamba y hace la gamba. ¡Pum! Y las gambas estaban vivas. Las gambas estaban vivas. Estaban vivas todavía. Claro, iban a las palillas. Claro, que me las traían frescas para que tú las pusieras encima de la plancha. Entonces, cuando las poníamos en la plancha, las gambas saltaban. Ay, pobre. Y las tres gritando, ¡Que se lleven las gambas! ¡Que se lleven las gambas, por Dios! Las gambas saltando de una a otra. Además, no entendían nada, estaban ofendidos porque, claro, nos lo traían súper fresco y tan fresco. Yo decía, ¡Yo estoy sin capa de comérmelo! ¡Sin capa! Tráemelo fresco, pero matado ya, porque yo, de verdad, esto no es una cosa... Oye, yo quiero hablar de vosotras como Miss España. Una pregunta que tengo siempre, porque siempre cuando le preguntas a alguien que ha sido modelo, Miss o algo de eso, te dicen, ¡No, yo iba por la calle y me pararon y me dijeron, ¿Quieres venir aquí? Y ahora, mira. ¿Cómo fue lo vuestro? ¿En qué momento decidís ir a Miss España? Pues yo lo tuyo no lo sé, cuéntalo. No, tío, no te digo una cajita apuntó un amigo. No, a mí me apuntó un amigo de escala. A mí, un amigo mío fue, se fue y le dijo, tengo una niña que si la apuntáis para el concurso de Miss Cádiz va a ser Miss España. Y luego se fue... Oye, qué seguridad. Escúchame. Luego se fue, buscó de Ana Camargo, de la misma diseñadora, se fue por un vestido. Se fue a una tienda a buscar unos pendientes. Vino a mi casa, llamó a mi puerta. Abrí, arroyo que nos vamos, ¿a dónde nos vamos? Que nos vamos que te ha apuntado al concurso de Miss Cádiz? Y digo, ¿qué está diciendo? ¿Y esto dónde es? En el puerto de Santa María. Bueno, venga, vamos. Yo con los vaqueros rotos y unas chanclas. Para allá que voy. Llego al concurso, tal, gano. Y ahora salgo, yo salgo con ya, claro, termina todo con mis vaqueros rotos y mis chanclas y el petro. Hay que ver las pintas que trae, pero tú cómo vienes así. Digo, eh, eh. Pero no es que ahora tenemos que estar aquí con la gente. Digo, no, yo me voy. ¿Cómo que tú? Yo me voy. No teníamos que venir al concurso, ya están en el concurso. Pues yo me voy. Me volví a mi casa haciendo todo esto con la banda y el ramo de flor. ¿En serio? Sí, es el buce así. Porque era en el puerto de Santa María y yo vivía en Cádiz. Y yo, a mí, como no me gustan mucho los, tú sabes, las fiestas estas de... De alto postín. De alto postín. Pues yo dije, yo me voy ya para mi casa que yo ya he venido y cumplido. Pero gané. ¿Y lo tuyo, Eva, cómo fue? Lo mío, y los que eran muy chiquitas. Yo tenía 17 años y una amiga decía, no, que te apuntas, que te apuntas conmigo, que te apuntas conmigo. Y yo dije, que no, nena, ¿dónde voy yo con 17 años? Que no, que no. Y llamo por teléfono. Y dice, mira, que estoy con una amiga que se quiere apuntar. Y yo, es que yo tengo 17 años. Y decía el otro, y él, oye, si tiene 17 años que no se apunte. Y entonces me dice mi amiga, pero tenés que venir conmigo. Digo, venga, yo voy contigo. Entonces yo la acompañé, ella se esperó a hablar con alguien y esto que me pongo así en la puerta, esperando. Y ellas pensaban que yo era mi amiga. Me dicen, ven, corre, que te estábamos esperando. Y yo, a mí no, a mi amiga. Que no, que no, que a ti. Digo, que a mí no, que a mi amiga. Y me dice, no, 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 pero tú te presentas. Digo, que yo tengo 17 años. Lo que veo es que voluntariamente nadie se presenta a esas cosas. No, seguramente sí. La verdad es que sí. Pero es que coincidió, es verdad, que nosotros, yo no me presenté. Bueno, yo tenía 22 años. Vamos a otras primeras veces, que creo que tienes por ahí un documento muy interesante. Sí, también. Nena, ¿primeras veces? ¿Las primeras veces de qué? No, eso no lo voy a contar. No, no. No seas mala, eso no lo voy a contar. Menos malo. No, no, no. ¿Tú te acuerdas de la primera entrevista que hiciste aquí en Canal Sur? ¡Uh! ¡Uh! ¿La has vuelto a ver alguna? Claro, sí, es que me acuerdo porque era pues, yo era como, ¿y este señor que me está preguntando? ¿Y te acuerdas? Me acuerdo porque la he visto. Fíjate. Pues aquí tenemos un trocito. La he visto no hace mucho. Mira, mira, vamos a ver. Mira, qué chica. La primera aparición de Mecerarrollo aquí en Canal Sur. Venga, dale. Ahí fue. Te voy a hacer una pregunta que es tópica, que se hace siempre a las bellezas, pero que supongo que hay que hacerlo. Sobre todo para que tú nos cuentes tu impresión personal. ¿Tú te has sentido utilizada, como se dice? Se dice que en los concursos de belleza se utiliza de alguna manera la mujer, se cosifica, se la considera como cosa, ¿no? ¿Tú te has sentido utilizada? No, pero nada, en absoluto. Además, en los concursos de belleza cada vez se mira más también, pues, se puntúa todo, el saber estar, la cultura, idiomas, la forma de vestir, todo. Se puntúa a todo, no es solamente la belleza. Aparte de que la belleza hoy en día es necesaria para todo, yo no sé, es muy importante. ¡Ay! Yo la quiero, yo te lo recuerdo así. Miguel Ángel Fernández Borrero, que era un clásico de esta casa. Pero ¿sabes qué me pasa? Estaba nerviosa, ¿eh? No, yo estaba... A ver, mira, tú imagínate que tú, como no es ni tu idea ni tu intención, ni te imaginas, ni se te pasa por la cabeza estar metida ahí, porque hay gente que se... A ver, tú te visualizas, ¿no? Cuando tienes una ilusión de algo, uno visualiza. Pero es que yo no tuve tiempo de visualizar nada, yo caí de repente ahí, o sea, es como que pin, 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 gané, oye, vamos, es que una entrevista, claro, tú te sientas ahí. Es que fue muy rápido. Y claro, como además, yo era muy normal, entonces no entendía casi muy bien de qué me estaban hablando. Sí, de repente hay un momento que te preguntan, dice, ¿crees que los concursos de belleza cosifican a la mujer? Cosifican. Cosifican, que la cosetan. Y de hecho, usted respondió que se valoraban más cosas además de la belleza. Sí, porque es verdad. ¿Eso sigue siendo así o...? Pues yo no lo sé, pero es verdad que en nuestro año el jurado estaba una semana conviviendo contigo. Bueno, conviviendo. Habiendo como era, no sabiendo la parte física. Venían a los ensayos, venían a comidas, las cenas. Entonces hablaban contigo. Tenías entrevista con ellos. Bueno, perdón, era la entrevista. Y qué suerte ser jurado ahí, ¿no? Qué suerte ser jurado ahí, ¿no? Las entrevistas, salían todas llorando de las entrevistas. Yo no sentía... ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque se ponían muy nerviosas y luego además mentían mucho. Mentían mucho. ¿Por qué? No, porque mira... Hacemos una parada en esto. ¿Mentís mucho? ¿Mentís vosotras también o no? ¿Yo por qué? No, porque mira, ¿sabes qué pasa qué? Es que no tiene sentido. Pero si yo no pensaba estar ahí para que me metí. A mí me pasó lo mismo. Es que yo no tenía ninguna ilusión. O sea, yo estaba pasándomelo bien, punto pelota, ya está, pero no tenía ninguna intención de ganar ni nada. Pero claro, te decían, bueno, pues tu currículum y entonces todas hablaban siete idiomas. Claro, llegabas allí y habían hecho de todo y hoy en sí un modelo. Nivel avanzado de eslavo. Siete idiomas, vas a decir que hablas y no hablas inglés. O sea, claro que te pillan, porque además en mi caso yo entré con otra, que no voy a decir quién es, por supuesto, y ella... Eso quiere decir que la conocemos. Bueno, pero yo no me acuerdo quién es, yo no me acuerdo su cara, criatura. Pero es verdad que ella había puesto que hablaba siete idiomas. Estaba la condesa de Romanones y entonces la condesa de Romanones lo primero que hizo fue hablarle en inglés. Si a ti te hablan en inglés, tú tienes que responder en inglés. No supo decir inglés. ¿Qué pasa? Que luego me quedé yo. Y entonces como yo había puesto que hablaba inglés y francés porque era la verdad, estaba Arango, ¿Arango? ¿Arango? ¿Arango es? ¿Arango es? ¿Y el de los Bips? Sí, el de los Bops. Bueno, pues el de los Bops. En aquella época eran los Bops, los Bips, Paco Arango. Paco Arango, estaba Paco Arango que hablaba francés y dijo, ay, pues la otra la ha brillado esta en inglés, la voy a pillar y esta en francés. Y empezó... Pero tú te hablabas súper bien francés. Yo pasaba todo mi verano en Francia con mi familia y fue muy gracioso porque cuando terminó mi entrevista me dice, bueno, ya te puedes ir. Yo me puse de pie así y digo, ¿Ya está? Me dice, digo, pero no me vaya a pegar ni nada. Y me miraba todo y me dice, calla, porque yo miraba y yo decía, es que como salen todas llorando yo yo he dicho, deben de dar una risa aquí tremenda porque, claro, salían todas llorando. Yo tengo un grupo de amigas. Es verdad. Muy bien. Está curioso eso, los colacitos y esos momentos que había. En mi año salió la otra porque había dos mises y yo fuimos como misa andalucía occidental. Claro, claro. Cari, vuelvo a Sevilla y Córdoba. Antes era así. Pero luego estaba la oriental y entonces ahí Pedro Royán que se equivocó, dijo, mis España, mis Andalucía y se cayó. Se quedó ahí. Se quedó callado. Y la otra salió. Claro, y luego dijo, occidental. Y la oriental tuvo que hacer media vuelta y se fue. O sea, se dio media vuelta y se fue. Se fue. Se fue hasta del concurso. ¡Ostras!